Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a instalar Revit de manera gratuita durante un año y vamos a ver un poco la interfaz Revit que tiene al inicio. Bueno, pues en primer lugar vamos a escribir Revit Estudiantes y la primera opción aquí nos pone, pues tenemos un Revit gratis para estudiantes. Si tenemos la cuenta gratuita como os expliqué en el vídeo de AutoCAD, pues sería entrar aquí, escribir el correo o la contraseña y ya obtendríamos la clave. Si no, nos tendremos que registrar. Entonces, le damos a crear nueva cuenta, seleccionamos el país, Spain, que somos estudiantes de una universidad, año de nacimiento, pues escribimos el año de nacimiento, vamos a ver, ahí, y le damos siguiente. Ahora le escribimos el nombre, apellido y el mail. El mail en este caso, yo he cogido una cuenta temporal, entonces, ponemos la cuenta temporal, ahora escribimos la contraseña, y le damos a aceptar los términos. Le damos a crear cuenta, salvamos y dice que se ha mandado un mail de confirmación a esta cuenta. Bajamos aquí, vamos a actualizar. Efectivamente, aquí ya está el mail de Autodesk. Le damos a validar email. Y seguimos, gracias por el interés. Le damos al siguiente. Nombre de educación, pues vamos a poner en este caso la universidad. Vamos a suponer, vamos a poner la universidad de Valladolid. No sé si estáis en otra universidad, otro instituto. Pero cogeis en el área de ingeniería. La matriculación, pues septiembre, por ejemplo, 2019. Y vamos a acabar, pues en junio, pues se va bien del 2024. Le damos siguiente. Continuar. Y ya tendríamos, pues, estaríamos dentro de Revit. Lo siguiente que tenemos que hacer es coger la versión que queremos, en este caso la 2019, el sistema operativo y el lenguaje. Entonces el lenguaje, pues le damos a español. Y automáticamente, pues aparece aquí el número de serie, el producto, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es, aquí, darle a instalar ahora. ¿De acuerdo? Le damos a instalar ahora y se instala, pues, el programa Revit. Yo ya le tengo instalado aquí, versión de estudiante. Y en primer lugar, pues tenemos una carpeta de proyectos y otra carpeta de familias. La carpeta de familias es todo aquello que podemos crear, descargar y que va a formar parte de nuestros proyectos. Un elemento similar, pero mucho más sencillo, serían los bloques de AutoCAD. Para hacernos una idea, yo en este caso he hecho arquetas, pues, para la lección de fontanería. Vamos a ver más adelante que estos elementos van a ser totalmente modificables y configurables. Y que además serán muy distintos según la función, pues, para la que se hayan creado. Luego, la carpeta de proyectos, pues, son archivos creados a partir de familias. Básicamente son los archivos de trabajo desde los que extraen nuestros planos, mediciones y cálculo. En Revit vamos a poder escoger entre varias plantillas según el tipo de proyecto que vayamos a realizar. Y si realizamos un proyecto eléctrico, podemos realizar, por ejemplo, con una plantilla eléctrica. Aquí daríamos plantilla mecánica. Y aquí ya podríamos coger, pues, por ejemplo, todo lo que es la familia de electricidad. Pues, bueno, eso lo veremos más adelante. Por lo general, bueno, se me ha cerrado Revit. De que lo vuelvo a abrir. Por lo general, el tiempo de guardo de los archivos también lo podemos configurar. Vamos a ver cómo configurar el tiempo de guardado. Ya está abriendo. Entonces, aquí en opciones, tenemos aquí el número de archivos. El Revit va a ir haciendo copias de seguridad. Es decir, si tenemos aquí, por ejemplo, situación reformada de R2, va a empezar a llamar archivos 001, 002. Pues, aquí vamos a definir el número de archivos que queremos guardar. Muchísimo cuidado, porque hay veces que ocupa bastante tamaño. Y aquí, en notificaciones, pues, el recordatorio para guardar. Y luego, en la interface de usuario, pues, aquí podemos modificar las fichas de herramientas a atajos rápidos y las opciones, pues, de doble clic. ¿Vale? Pues, aquí tenemos teclas de acceso rápido. Ahí las tenemos. Opciones de doble clic. ¿Vale? Pues, eso es lo que podemos configurar. ¿Qué más podemos hacer? En la pestaña gráficos, podremos modificar, vamos a ver, ahí. Podremos modificar el mod de las gráficas y los colores a usar en la pantalla. ¿Vale? Es que el fondo no me sale blanco, me sale de color azul o lo que sea. Pues, aquí es donde lo podemos modificar. Y luego, en la pestaña de gestión, bueno, ubicación de archivos aquí, podemos elegir un nuevo directorio para guardar nuestros archivos y documentos. Además de poder modificar el estado de nuestras plantillas. ¿Vale? Por defecto, esta es la carpeta, pero podemos, rota por defecto para los archivos de usuario, pero podemos modificarlo siempre que nosotros queramos. ¿Vale? Podemos seleccionar cualquier plantilla. En principio, pues, eso es todo lo más básico, así, que podemos tocar de opciones, si queremos tocar algo. ¿Vale? Y en la siguiente lección, pues, ya vamos a abrir un archivo nuevo. Veremos, pues, todos los comandos que tiene Revit, ¿vale? En función de la plantilla que nosotros cojamos. Y empezaremos a trabajar. No olvidéis darle a la campanita para suscribiros al canal. Si tenéis algún comentario, pues, lo podéis dejar más abajo, ¿de acuerdo?